hola youtube soy andy hoy vamos a hacer historia por segunda vez no nos vamos a infiltrar un colegio como ya lo hemos hecho vamos a ir a las grandes ligas las grandes ligas de que la academia bro hoy nos vamos a infiltrar a una universidad a mí me da miedo la verdad dio miedo para infiltrarnos a un colegio ahora una universidad cosa seria manín hoy vamos a ser universitario manín o sea tenemos toda la pinta de universitario cierto así yo creo ok ok a ver una vueltica si te falta el bolsito pero está bien hay muchas opciones cierto hay muchas universidades aquí en medellín y hay una muy cerca que es esta de acá no vamos a decir el nombre por cosas legales yo creo que es más fácil entrar sea una universidad que un colegio en el colegio sólo necesitas el uniforme y ya está pero en una universidad si es como al ver porque entran de ropa la seguridad más dura y si nos encuentran el problema más grande y si saben que no pertenecemos a esa universidad ahí si nos puede ir muy 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 mal pero bueno para qué nacimos bro podríamos decir en la portería que vamos como para admisiones o algo así para una buena para poder entrar a la universidad que no se diga más vamos a infiltrarnos a esa universidad let's go manos un amigo que estudia ya en la universidad y es como voy a decir un amigo está allá en la universidad y él dice que nos va a pasar un carnet con ese carnet uno de los dos tiene acceso a la universidad ya toca inventarnos otra cosa para el otro bueno 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 ay marito casi morido manos comenten si quieren que nos infiltremos a la fábrica de ladrillos más grande de colombia que es otra vuelta más y construimos nuestra propia casa como en minecraft tenemos el parcero es un parcero de toda la vida y el mar y que estudia en la universidad y nos presentar me piden va el carnet virtual con esto ya podemos entrar uno de los dos man ok yo creo que vas a entrar tú con este listo entonces ya tenemos una entrada es solo ponerlo ahí y pasar los torniquetes y eso lo pone así como elevadito así nuestro que es poner el celular eso lo vas a ver tu mano ok 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 yo sí digo como que voy para matricular va que va a hacer la universidad mano me cagué qué pasa si nos descubren por allá mano lo sabe acá le echan la policía ay gono el carnet del parcero del osito ok es tuyo mani uy mano va entonces lo pongo así como se pone mano lo pongo así ok ok ya yo entro atrás suyo bueno no pares de grabarme algo somos universitarios mano y si me preguntan yo que estudio como por qué le van a preguntar eso y me dicen que es el profesor de cine y eso me recordó una cosita y es que este video y todos los que han visto en el canal fueron editados por este editor filmora tía chaval yo no sé ustedes por qué siguen editando con otros editores mano este mano este es demasiado intuitivo mano tiene muchas opciones para todo tipo de vídeos pero lo que me trama más a mí mano de esto es la inteligencia artificial mano mano yo sé que filmora está chinga pero nos bajamos a infiltrar mano aquí tienen diferentes funciones con la inteligencia artificial manel pueden generar miniaturas con i a de texto a vídeo con i a mano generar música con i a mano entonces esto para un creador de contenido viene perfecto mano es como si filmora estuviera aquí un creador de contenido se asocian se aparean y tienen un nuevo llamado éxito aquí pueden ver como la interfaz de intuitiva como es tan fácil de usar mano y con este editor podréis hacer vídeos para toda clase de red social tales como facebook instagram youtube en tiktok hostia joder manos la inteligencia artificial hace que todo eso sea demasiado fácil manín si se lo quiere descargar manín se lo dejo aquí en la descripción libera tu creatividad 1 1 1 1 con uno y otro con otro se viene conmigo vamos a ver si ellos pueden entrar a ese marcado en valor no le creo no le creo en serio no le creo que pero le ayude que pero le ayude que pero le ayude a ese carnet huevo pero bueno ya hitboy coronó ya los hito me va a ayudar a coronar a mí yo si no tengo carnet entonces yo sí tengo que decir que hoy para atrás vamos sin visaje gracias en visaje a mí me dijeron que para dónde iba yo le dije que para admisión es normal y fácil me pidieron la cédula que para dónde iba que iba a hacer allá yo le dije que iba a cancelar matrícula algo así no se me me metí una cosa muy rara bueno infiltrarnos fue fácil muchas gracias y la buena vamos a ver si podemos infiltrar una casa y toca tener cuidado con los guardias porque ya tenemos a una atrás manín y viene para cáliz bueno me siento re universitario yo también no sepan a mí me expulsaron de la universidad cierto usted ya sabía y luego no vuelto a la universidad no sé en tres años aquí si podemos grabar más breve porque los universitarios graban y toda esa vuelta estamos haciendo una tarea documental documental comunicación audiovisual y sin visaje grave sin visaje aquí la gente entra a clase a las horas exactas entonces ahorita están en clase y entran en clase a las 4 vamos a esperar a que sean las 4 para entrar a un salón no sé mano a cual yo quiero ser abogado no yo quiero ser ingeniero lo malo es que aquí ya han estudiado mucho entonces ya se conocen las caras de los salones en el segundo cero empieza mi felicidad bueno manos aquí están todos los salones ya todos comenzaron clases y hay algunas puertas abiertas como éstas entonces o sabes cuál es la otra? entra sin decir nada solo sentad se va así ay no pero solo con una todas las clases tienen un estudiante o dos par de que si el salón está vacío solo con una persona y si está lleno está todo lleno por qué todo el mundo nos está mirando bro? somos estudiantes nuevos bro? somos los nuevos, ah ok ok pero nos teníamos que hacer en primera pista yo puedo elegir la cuenta? si ok pero espérense bueno necesitamos tener un pulgón que se ponga a pegar yo, 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 yo qué el principal problema tiene books Hemos usado un link, yo voy por la segunda Ah, quiero que aquí estaba, aquí estaba Me hago un trato de teléfono y no sé qué va a hacer Estuvo duro, está claro Vimos programadores de juegos por un día Mano, ¿qué te haces, no? Y jugábamos por un día ¿Ese juego qué? ¿Ese juego estaba duro? Estaba chimba, tiene futuro, tiene futuro Pero estaba bobiado todavía, tenía muchos juegos Mano, no Mano, no Mano, no Mano, tantos recuerdos, no Mano, no Vamos a clase, venga, vamos a clase ¿Qué se hizo, weón? ¿Qué está haciendo? Mano, qué pena, weón Por esa vuelta fue que me expulsaron, mano Mirá, hace el auditorio, mano Ok Entonces vamos a ver la forma de entrar Y actuamos como Romeo y Julieta Yo soy Romeo Ok No, y acá no es fácil infiltrarse Tocas por debajo Doble puerta, bueno Mano, está abierto, está abierto Ok Esto es un cine, bro No No tengo ni la menor idea de aprender flash Nos quisimos intentar infiltrar el teatro Pero vimos este túnel Y no sabemos pa' dónde va No sabemos de dónde estamos Y si encontramos algo secreto de la universidad Uy, no, ojalá Esto de ahí no resiste Uy, bro ¿Qué es esto? Yo creo que estamos dentro del teatro Abajo es el teatro, bro Abajo están todas las sillas y eso Mano, qué cosa Qué miedo Ay, Dios mío Esto se ve Se ve re débil Esto ya está en el escenario Por aquí se va, mano Llegate, llegate Llegate, llegate No sé por qué terminamos acá No sé nada Me dio durísimo Mano, ¿por qué, bro? Te diste la cabeza, mano Ay, hermano, estás bien Mano, yo pensé que esto era plano Te diste re duro, bro Me dio durísimo así Uy, mano, yo lo creo Abierto Sí Sí Mano 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 Mano, ese marica se ve re duro, bro Uy, mano Yo no puedo creer Está bien, mano Está bien Yo creo, mano No, yo creo que hay que ir por esa escalera, mano Mano, ¿por qué siempre en este tipo de cosas Algunos del otro se matan? ¿Qué, mani? Mano, te volviste nada Mierda Y acá en la rodilla también me la hice de mía No, mero golpe, güey Ya estás, mero No No, no puedes seguir Ya no quiero seguir No, mano, hay que salir de acá Ojo, donde pisa, mano Mira, bro, Benny Pues la verdad no sabemos dónde estamos, güey Acá hay muchas cosas muy raras Un radio de los años Uno Qué puro disfraz No sé, no creo Mano, qué miedo Se sienten unas vibras re pesadas, mani Ya despertamos a todos los muertos, bro Ok, ok Murciélagos Qué miedo, mani Esto está re abandonado Ya llegamos a la zona del teatro, la del escenario Todo eso son sillas Qué mal que no se vea nada Me da un vértigo esto Aquí sí, aquí es donde se paran Uy, mano, qué miedo el sótano Bro, es un muñeco Es un disfraz Mira Es un disfraz de pollo Ya solo devolvernos por allá Por donde nos vinimos Y salimos Aquí fue donde se cayó el mano Pise bien, pise bien, bro Bien, bien, bien Qué pánico esto Sí creo, mani Da miedo, da mucho miedo Las vibras se sienten muy pesadas Ya casi salimos Ya casi vamos a salir Listo, mani Creo que ya salimos Sálgame, es como si nada, bro Bueno Uf, mano Coronamos Salimos, ya salimos Y nadie se dio cuenta Conseguimos salir ya del teatro Estamos aquí afuera Y yo creo que ya hicimos de todo Aquí en esta universidad, bro De buena De verdad, sí Bro, qué calor Yo creo que ya nuestro objetivo Aquí ha terminado Mano, ¿cómo vamos a salir? No sé, bro Yo creo que uno le dice al portero Como ya salida Entonces uno le dice Porte, salida, porfa Me da salida, porfa Yo hablo listo O no, tenemos que hablar los dos Porque No, usted, usted Yo digo, porte, me da salida, porfa Y usted, porte, a mí también Ok, salimos Sin necesidad de policía Ahora No, no se me hagan, bro No, ¿saben quién vuelve a su universidad? Tú, mamá Salimos, somos libres Por fin ¿Cómo la pasaste, mani? Me llevas al hospital, man Caraca, hasta que se muere Mano El peor golpe de mi p***a vida Sí, fue así el peor Yo creo que el mío también Cuando me caí así Sí Bueno, tienes esa reja, güey, mano Un like por esas caídas Por favor, muchachos Gracias por los tres millones, muchachos Qué chimba Qué duro todo lo que hemos construido Espero que les haya gustado el video, muchachos Si les gustó, suscríbanse Se viene contenido duro, mani Gracias por estar día a día Y nos vemos en otro próximo video ¡Chau!